La prueba de Mendoza es realmente increíble porque una mujer estaba llegando a su casa, bajó del auto, lo dejó en marcha y fue a abrir la puerta del garage. ¿Qué hizo un delincuente? Aprovechó esta situación y se fue directo a meter al auto para, claro, llevárselo. La mujer desesperada intenta abrir la puerta, empieza a forcejear con el delincuente y fíjense cómo termina yéndose del lugar y literalmente la arrolla. La pasó por arriba, por ese motivo quedó su pierna y un brazo debajo de las ruedas del vehículo. La mujer tuvo que ser internada, afortunadamente los golpes. Y miren, miren esta secuencia. Ella quiere evitar que el delincuente se lleve el auto y al ladrón no le importó nada. Arrancó, dio marcha atrás y la mujer quedó debajo del vehículo. A pesar de toda esa situación, como les contaba, llegó la asistencia muy rápido, también la policía. Lograron trasladar a la mujer, quedó internada, pero las heridas no fueron tan graves de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. Ella estuvo 24 horas en el hospital y lo que sí están buscando al delincuente porque todavía no se sabe nada de él ni tampoco del automóvil en cuestión.